Hace unos días pudimos ver a la hermosa Betty Monroe luciendo tremendo cuerpazo en una cálida playa en donde sin duda alguna la actriz nos mostró que se mantiene bien conservada. Es lógico que además de tomar el sol se metería al agua a refrescarse y a jugar con las olas, aunque al parecer no todo fue diversión ya que una mantarraya atacó a Monroe de 39 años. Al parecer el dolor fue tan intenso que tuvo que salir rápidamente del mar y ser atendida por paramédicos asilo público u en redes sociales. ¿En dónde se puede apreciar el fuerte dolor que viví en ese momento? ¿Qué día y qué pu? Dolor es el piquete de mantarraya. Ahora a dormir, les dejo la foto del martirio en el momento de la curación fueron las palabras al momento de ser atendida.